ya te voy a sacar la guía grande primera conchetumores aquí mini nooo penúltima ok ya el mini está pagando 260 ahora ya el mayor igual de 200 son 800 lucas cual 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 este no ya pero minor no está mientras no me saca 3 veces ni el minor estamos bien el tercero de abajo me dice quien dijo ese abuelo que va a oler Diego García chuche su madre Diego García lo que me hizo un segundo izquierda de mayor dice uno te creo aaaay no voy a perder nooo ya 280 no es malo no es malo por lo menos fue el mini y medio que salvamos medio que salvamos la tiragua un 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 un